Hola a todos, muy bienvenidos a la primera edición de lo que es Barbie Pay Un atelier de alta costura único y exclusivo en la provincia de Misiones Mi nombre es Towa David Leonardo Giamine Y estamos aquí para presentarte todo lo que es tendencia y última moda en alta costura Por ello, estamos aquí compartiendo con mi amiga, aparte de mi amiga, socia, Barbie Pay Y si Towa En Barbie Pay vas a encontrar pura creatividad en cuanto a diseños para todo tipo de eventos Ya sea fiesta de quinto, casamientos, recepciones y eventos especiales Y tu inventaria casual para una mujer con actitud Te esperamos el 5 de noviembre en Fashion Day, Fashion Night En Divinamente Mentecato Gracias Valeria Capagli por confiar en nosotros Ahí estaremos con pura creatividad